A continuación vamos a hablar de Leo Messi, veremos las declaraciones de Peja Miyatovic y Roberto Fabián Ayala sobre la pulga, hablaremos del plan anti Mbappé con el que ya está trabajando el Paris Saint Germain, hablaremos del futuro de Jorginho Wijnaldum y del primer fichaje que habría pedido Zinedine Zidane para firmar con el Paris Saint Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Miyatovic sobre el momento por el que está pasando Leo Messi en el Paris Saint Germain. El Leo Messi del Paris Saint Germain se parece poco al que abandonó Barcelona el pasado verano. Así al menos lo ve Peja Miyatovic que sabe bien lo que es cambiar de equipo. Messi no es igual en el Paris Saint Germain que cuando estaba aquí en Barcelona. No es el mismo jugando. Jugadores como él, que han pasado toda la vida en un fútbol como el del Barcelona, de tocar y que todo gira hacia su alrededor, ahora encontrarse en otro equipo, a lo mejor necesita un poco más de tiempo para acostumbrarse. Pero sigue siendo Messi, dijo Miyatovic en Super Deportivo Radio. El exjugador de Real Madrid sabe que ha de encontrar todavía su mejor versión. Ahora lo vemos apagadito y menos feliz que en España, pero esto no quiere decir que en un tiempo o la próxima estará como siempre. Aunque no sea tan feliz como lo era en Barcelona, es un jugador determinante. Yo sigo eligiendo no enfrentarme a él. Otro de los nombres propios fue el de Karim Benzema. Si a Benzema lo tenemos que comparar con un delantero centro argentino es con Batistuta porque tiene su capacidad goleadora y lo killer de él. Luego tiene cosas de Agüero y, si me apuras más, de Kempes, pero es el Batistuta francés. Cuando trabajaba como director deportivo del Madrid, hablé con Tevez para que viniera. Siempre me ha gustado Tevez y no solo como jugador, sino también por su personalidad. Su carácter era ganador. Esos son los jugadores que siempre le han gustado al aficionado del Madrid. Lamentablemente no pudo ser su llegada, pero él quería venir, sentenció Miyatovic. Por tanto, estas son las palabras de Ronaldinho, otro ilustre exjugador Roberto Ayala. También ha hablado sobre el momento por el que está pasando la pulga. Aunque continúa siendo el mejor jugador del planeta y uno de los más destacados de todos los tiempos, el andar de Lionel Messi por el Paris Saint-Germain de Francia no está siendo lo ideal. Eliminado de Champions League por el Real Madrid y abuchado por la gente parisina. Es por eso que Roberto Ayala, un histórico de la selección argentina como futbolista y actualmente ocupando su lugar en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni con el combinado nacional, se expresó sobre la comodidad que el astro rosarino tiene cada vez que viene a nuestro país a ponerse la celeste y blanca. Yo creo que Messi acá se desconecta. Se ha creado un grupo muy lindo. Disfrutan los enfrentamientos, salen como nosotros queremos. Se hace fácil porque ellos nos lo ponen fácil. No hay caras largas, siempre hay ganas de estar, afirmó el ratón en diálogo con Radio La Red. Vamos a hablar ahora del plan en el que está trabajando el PSG para que no se vuelva a repetir un caso como el de Kylian Mbappé. El Paris Saint-Germain está en jaque con la inminente salida de Kylian Mbappé de su plantilla hacia el Real Madrid. Este adiós marcará un punto y aparte en el club parisino que ya se ha puesto manos a la obra para cambiar esa dinámica de cara al futuro. Johan Cavallé, coordinador deportivo del centro de formación del Paris Saint-Germain, admite cómo el club trabaja ya para reforzar esa parcela y que las estrellas no se vayan. Desde las categorías inferiores del Paris Saint-Germain quieren remarcar el sentimiento de pertenencia al club, a los colores, algo que ya pasa desde hace tiempo en otros clubes históricos como el Barcelona, Real Madrid o Bayern. El caso Mbappé deja al descubierto ese handicap que todavía tiene el poderoso equipo de la Ligue 1. Nuestro objetivo en el centro es trabajar con ellos para crear ese sentimiento de orgullo, de pertenencia a los colores del club y a todo lo que representa el Paris Saint-Germain en la historia del fútbol francés y mundial. Jugar para el Paris Saint-Germain significa algo, los jugadores tienen que ser capaces de sentirlo, admitió Cavallé en una entrevista en la equipo. La continuación de este trabajo es desarrollar jugadores capaces de acercarse al mundo profesional y por supuesto a nuestro primer equipo. Cada año hay quienes se acercan, estamos trabajando para tener aún más en el futuro, admite el exjugador de Paris Saint-Germain. Nadie mejor que él lo sabe, el verano pasado Leonardo y Alka Laifi le ficharon para este nuevo proyecto que tiene que partir desde la base, desde la cantera. Tengo un vínculo constante con Angelo Castellazzi, subdirector deportivo y con Leonardo. Entre la formación y el equipo profesional, este vínculo es diario. Es simple, hay que hablar desde el corazón, tener la oportunidad de ingresar al mundo profesional en su club favorito con estos colores. Este logo es algo fabuloso. ¿Hay sitio para los jóvenes? Realmente creo que sí, ha habido muchos jugadores que han tenido partidos esta temporada. El Chadail, Garvey, Michoud, Xavi, Simmons y Jansanet. Hay espacio, la prueba está ahí. La segunda clave de este plan que ha puesto en marcha el Paris Saint-Germain es adelantarse. En el pasado, el club parisino presumía de fichar a los mejores jugadores, pero ya cuando eran estrellas. Esto pasó con Mbappé, pasó de militar en el Bondi a las filas del Mónaco. Solo cuando explotó en la Ligue 1, el Paris Saint-Germain se interesó por él. ¿Por qué no desde las categorías inferiores? En ese caso, el sentimiento del delantero francés sería aún mayor, lo que le haría replantearse abandonar París. No fue el único. También pasó con Kunku, Diaby, Coman, Rabiot o estrellas francesas como Griezmann o Benzema. Pierre Rinault y sus equipos logran crear muy buenas generaciones para nosotros. El objetivo de un centro de formación es crear el mejor jugador posible. Y para asegurarnos de que lo tenemos con nosotros, no que lo han logrado otros, asegura Cavalli. La salida de Mbappé marcará un antes y después en el Paris Saint-Germain, que la estrella del fútbol francés y de la ciudad de París prefiere jugar en otra liga y otro club será determinante para que el club dé un paso adelante en el tema cante. Vamos a hablar ahora de Jorginho Wijnaldum y es que el holandés muy probablemente dejará el Paris Saint-Germain al final de temporada. La llegada de Jorginho Wijnaldum al Paris Saint-Germain se entendió como una bocanada de aire fresco para un centro del campo comandado casi en exclusiva por Marco Berratti y Leandro Paredes. El neerlandés llegó además tras estar muy muy cerca del FC Barcelona. Todo esto hizo que desde el Parque de los Príncipes se viera el fichaje como una jugada maestra. Todo ello se ha desmoronado en el momento que la pelota ha comenzado a rodar. Tal y como apuntó la equip, ni el jugador ni la institución se sienten a gusto con su situación actual. Es por ello que ambas partes verían con buenos ojos un cambio de aires, pese a que existe un contrato vinculante hasta 2024. Según el citado medio, Wijnaldum estaría dispuesto a regresar a la Premier League donde mantiene un buen cartel. De hecho, Aston Villa y Newcastle ya habrían mostrado cierto interés en su situación, aunque no se pueden descartar otras opciones como su llegada a España. Vamos a hablar ahora del primer fichaje que habría pedido Zinedine Zidane para fichar por el Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane es el principal favorito para sustituir a Mauricio Pochettino en el banquillo del Paris Saint-Germain para la próxima temporada. El francés es un viejo sueño de la directiva parisina para construir un proyecto ganador y poder cumplir su principal objetivo, levantar la UEFA Champions League, lo que no han logrado en toda su historia. El Paris Saint-Germain quiere hacer una gran revolución en verano con cambios tanto a nivel directivo como dentro de la plantilla, pero lo único que parece que está claro es que Zidane es el objetivo para liderar el proyecto. El francés, que se encuentra como agente libre desde que se fue del Real Madrid después de la temporada pasada, ya le habría comunicado a los dueños del club una de sus primeras condiciones para firmar con ellos en los próximos meses, el fichaje de Casemiro. Zidane quiere al brasileño como uno de los principales líderes de su equipo, tanto dentro como fuera de la cancha. Es un perfil que necesita el conjunto parisino en la zona de volantes y a nivel competitivo, debido a que es un futbolista con una experiencia irreemplazable en la UEFA Champions League. Casemiro termina contrato con el Real Madrid en verano de 2025, por lo que solo una oferta importante podría sacarlo del conjunto merengue en el corto plazo, agregando que no tiene un sustituto nominal en plantilla para suplirlo. Es un fichaje más que complicado para darse en este verano, pero todo dependerá del mismo futbolista que no vería como a los ojos reunirse con Zidane en un club importante y firmar un contrato más importante a nivel de salario. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!